Suspiros al aire voy dando. Adelante maestro. ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Arriba, salmí! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Es eso! ¡Arriba, salmí! ¡Sí, muy bien! De la profesora, ¿no? ¡Muchísimas gracias! Se avista la institución educativa fe y alegría. Ellos nos traen un bonito teatro. Ellos ocuparon un primer lugar en la categoría A. Teatro, la gallinita colorada. Teatro, la gallinita colorada, ¿no? ¡La gallinita colorada! ¡Alegría A! La profesora Blanca Guadiane Castillo, de Colegio Fe y Alegría, de Guay Castillo. ¡Muchas gracias! ¡Alegría A! ¡Gracias, gracias pequeña Pinta! ¡Un aplauso para ella y tía! ¡Gracias!